MADRE Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor MADRE, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Cúbreme con tu manto lleno de amor